De nuevo amigos, como cada semana nos acercamos al Parque Científico Tecnológico Rabanales 21 y hoy vamos a conocer un poquito más de cerca la empresa CB Lingua, una empresa de traducción e interpretación a todos los idiomas. Pilar López Madrid en Barcelona y la más reciente ha sido aquí en Córdoba, ¿no, Pilar? Efectivamente. Nosotros tenemos varias delegaciones repartidas por toda España y además trabajamos a nivel internacional también. O sea, que es una empresa que poco a poco ha ido creciendo. Ya llevamos 10 años trabajando. De hecho, este año cumplimos 10 años. Y la verdad que estamos funcionando bastante, bastante bien. Bueno, decidís abrir delegación aquí en Córdoba y sabemos que los cordobeses estamos respondiendo muy bien a los servicios que ofrecéis. Y vamos a hablar un poquito de esos servicios, Pilar. Pues mira, Pilar, los servicios que nosotros ofrecemos son básicamente traducciones de todo tipo, tanto traducciones juradas como técnicas, críticas y también interpretaciones. Tanto interpretación de conferencias como interpretaciones bilaterales, que son las que se hacen directamente entre dos personas, o interpretaciones en juzgados. Ajá. Bueno, tenéis además, Pilar, yo sé, un público muy amplio y muy diverso. La verdad, no es un poquito porque es un público muy heterogéneo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Por las características de las traducciones que nosotros hacemos, pues la verdad es que el público es bastante, bastante diverso, como tú has dicho. Porque tenemos desde particulares de todo tipo, tanto gente que se va a estudiar fuera, al extranjero, como deportistas de alto nivel que han aceptado becas en el extranjero y tienen que traducir toda su documentación. Y informes técnicos de hospitales, manuales de instrucciones. Entonces, imagínate la cantidad de empresas y la diversidad dentro de esas mismas empresas que tenemos como clientes. Y ahora actualmente, pues por los refugiados sirios y además la cantidad de gente que estamos acogiendo en España, la verdad que recibimos muchísimas, muchísimas traducciones y muchísima gente solidaria, que también lo tengo que decir, que se ve que se están volcando, que se ha movido un poquito el mundo con esto y vienen incluso a averiguarle los papeles a gente que viene aquí, bueno, en calidad de refugiado o en calidad de inmigrante, ¿no? Y muy bien, la verdad que estamos muy contentos de cómo están respondiendo los cordobeses y las empresas cordobesas. Muy, muy bien. De alguna manera, sois auténticos testigos, ¿no?, de todos estos cambios sociales que se están produciendo, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Pues la verdad es que sí. Nosotros somos casi que los primeros que vemos por dónde se está moviendo la cosa, porque, por ejemplo, en las empresas sabemos dónde se exporta más, dónde no se exporta, y por las traducciones que nos piden, si nos piden más inglés para Australia o nos piden más inglés para Estados Unidos o para China incluso, porque trabajan en inglés más que con el chino, entonces nosotros sabemos muy bien por dónde se mueve. Pilar, ¿alguna anécdota que nos puedas comentar? Porque me imagino que tratar con gente tan diversa, tanta gente que viene de fuera, incluso, bueno, echéis una mano, me imagino a futbolistas que vienen incluso aquí a Córdoba a jugar, ¿no?, que vienen de fuera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nos resulta muy curioso que nos pidan traducciones de gente incluso famosa, incluso hemos tenido clientes de la realista, no solo de la de aquí española, sino de la realista europea, y nos llama mucho la atención que confían en nosotros, la verdad, nos sorprende mucho. Y anécdotas, pues, te podría contar muchísimas, porque, ya te digo, de gente incluso que viene a visitarnos a la oficina o gente de fuera, pero tuvimos, bueno, el caso de un niño que venía a hacerse una operación aquí en España y tuvimos que hacerle una traducción muy, muy rápida, porque necesitaban operarlo con urgencia. La verdad es que hay muchísimas, muchísimas anécdotas que podemos contar, pero, bueno, así una a una, la del niño este que fue muy llamativa, porque la verdad es que tuvimos que trabajar todos en equipo para sacar esa traducción, que la necesitaban en el mismo día para poder operarlo de urgencia, y la verdad que muy bien, al final todo salió muy bien, y, bueno, estuvimos muy, muy, muy contentos de la colaboración que hicimos y ya está. Y sobre todo, Pilar, qué bonito, ¿no?, poder, bueno, pues, en casos tan, tan, a veces tan difíciles, tan, tan dramáticos, pues, poder echar una mano a ayudar y que luego, y luego al final, pues, todo eso finalice de, de, de una forma positiva, ¿no? Me imagino que eso tiene que llenarnos de satisfacción, ¿no? La verdad es que nuestro trabajo es muy, muy, muy satisfactorio, ¿eh?, porque nos encontramos con casos, de verdad, con gente que está pasándolo mal, que necesitan las traducciones porque necesitan arreglar papeleo aquí o incluso situaciones dramáticas, ¿no?, de gente que es que o lo hago ya o es que me echan o es que necesito el visado para esto y tengo que presentar este papel. Y la verdad que es un trabajo un poco estresante porque, bueno, los plazos son muy ajustados porque les piden los papeles, pero la verdad es que es muy satisfactorio cuando la gente te llama y te dice, Pilar, oye, que me alegro de haber contratado a FedeLingua porque estamos muy, muy contentos de que todo haya salido bien y nosotros, pues, encantados, vamos, de poder ayudar en lo que podemos. Claro que sí. Pilar, casi para finalizar, estáis ubicados, como comentábamos, en el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21. ¿Qué supone para vosotros estar ubicados allí? Pues la verdad es que la ayuda que nos están prestando es magnífica en todo lo que nos ha apoyado. Nos da mucha infraestructura porque, bueno, necesitamos muchas veces, o a lo mejor, la sala de reuniones aparte, al margen de nuestra oficina. La verdad que el trato con la gente de aquí es estupendo. Y aparte, las mismas empresas del parque, que se realizan muchísimas reuniones y desayunos para que nos conozcamos un poco todos. Y sí que se respira ese ambiente colaborativo, ¿no?, que buscamos las empresas que nos acabamos de instalar en una ciudad o que empiezan desde cero. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos de estar aquí. Muy, muy contentos. Pues sí, Bilingua, como decimos, empresa de traducción e interpretación a todos los idiomas, que este año está de cumpleaños porque cumple su décimo aniversario con delegaciones repartidas por todo nuestro país. La última, como decimos, ubicada aquí en Córdoba. Y, bueno, pues, Pilar, agradecerte mucho que nos acompañes hoy. Desearos muchísima suerte con la oficina aquí en Córdoba, con la delegación aquí en Córdoba. Y agradecerte muchísimo que hoy nos hayas acompañado en nuestro tiempo de radio. Muchísimas gracias. A vosotros siempre. Gracias. Un abrazo grande. Muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Adiós.